Buenos días, aló. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias. Mire, abogado, ayer pagué la fianza de un amigo. No sé en qué me metí. ¿De qué fue acusado su amigo? En Redwood City. Tengo una pregunta. El caso número, ¿qué significa este caso? Porque todo pregunta es menos y aquí me dieron un número. Sí. Es una... No, ese es el caso. Sí. No, no, no. Perdón, no era... El caso es diferente, es que... Pues, ¿de qué ha sido acusado él? Mi pregunta es esa. Cuando termine ya él de ir a las cortes y todo eso, es cuando ya termina la fianza que uno vi, que yo firmé por él, ¿verdad? Sí, correcto. El juez exhonora la fianza, correcto, ajá. Ah, ya. Ok. Y cuando el juez exhonora la fianza, le regresan el dinero a la compañía de fianzas. Ajá. Entonces, ¿este cargo qué se significa? Aquí le voy a decir. Es 1461.5. Eso es manejando con licencia suspendida por U... Ajá. Y estaba suspendida porque previamente él tuvo un caso de manejar bajo la influencia. Exacto. Sí, 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 supe que esto... Es el código, el 14601.1 del código vehicular. Ajá. Y eso conlleva una pena de hasta seis meses en la cárcel del condado. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Y caballero, ¿usted puso el dinero por la fianza? No, no, no. Yo, el 10%, que fueron 500. Sí. Y el veo, la empresa esa, da los 5.000. 5.000. Entonces me dijeron, mira, él tiene que seguir viniendo a las cortes. Correcto. Y si él llega a faltar, tienes que avisarme. Hay una multa de 200, pero sí tienes que avisarme para que le vuelvan a hacer otra corte. Pero asegúrate que no falte ninguna corte hasta que termine y cierre su caso. Exactamente, todo eso, pero también lo pudieran demandar a usted por el balance que fuera a 5.000 dólares. O sea, es muy importante que la persona aparezca en corte porque si usted pudiera ser demandado por esa cantidad. Y entonces su amigo le va a devolver los 500 dólares a él, ¿uno pensaría? Pues si él, supongamos... Ya, ya, ya. Eso no es la parte peligrosa. La parte peligrosa es el balance, la parte más grande, los 90% que no se pagó. Esa es la parte que... Porque ahora, ahorita estamos hablando de una fiesta de 5.000 dólares, pero hay personas que tienen fianza de 100.000 dólares, 200.000 dólares. Ahí es cuando la cosa se pone más seria. Es difícil. Porque, obviamente, si la persona se corre, la persona que pagó la fianza se queda con esa deuda. Y no solo eso, pero en los casos más serios, en los casos más serios, la propensidad es mucho más grande. Es mucho más alto de que la persona sí se va a correr porque, obviamente, quiere evitar que lo culpen de algo bien serio donde pueda quedar en la prisión estatal por un buen tiempo. Sí, exacto. Ya, pero de eso todo estoy consciente. Pero en este caso, el 14601.5 no es tan, tan seria la cosa. Esto se puede resolver sin cárcel. Simplemente un abogado tiene que mantener contacto con la fiscalía. Y, obviamente, si tienen la evidencia contra él, si claramente tenían prueba de que él estaba conduciendo con el derecho a manejar estando suspendido, se puede hacer un trato ahí en el condado de San Mateo para que la persona no regrese a la cárcel. Y no hay necesidad de que la persona se corra. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Sí, exacto. Casos criminales, casos penales. Damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue.